Bueno, no sé. Somos no lo sé. Nos paseábamos siguiendo la pizarra Que corre tiempo delante, ser vecina Entre cortes, pastores, zancas y casetas Tu vida va a matar ¿Dónde vas cruzar el umbral? ¿Dónde vas llenar al montón de mujeres? ¿Dónde vas cruzar el umbral? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!